Muy fácil, muy fácil, así hace ahí con la movilidad cuando el tío a la careta aquí me tío la cabeza Nuestro disco grita, dice Somos el tío la careta, somos el tío la careta, somos el tío la careta Listo, fácil o no Somos el tío la careta, somos el tío la careta, somos el tío la careta Listo, a ver, todas bien fuertes Somos el tío la careta, somos el tío la careta, somos el tío la careta Listo, a parte derecha, bien fuerte Listo, a parte derecha, bien fuerte Somos el tío la careta, somos el tío la careta, somos el tío la careta Listo, a todos y todas bien fuertes Somos el tío la careta, somos el tío la careta Listo, ¡Liberto! Arriba, Arriba, Arriba Arriba Un aplauso poder, muchas gracias a todas por venir ¡Hay que gritar, Toño!